Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 7, la España de las libertades. Y la convivencia. Bloque B. Barra diagonal 221. Bloque B, la España de las libertades y la convivencia. La mejor España que convive integrada y avanza en derechos. En los últimos años, el gobierno socialista se ha enfrentado a importantes desafíos para la convivencia en España. El PSOE alcanzó el poder tras la moción de censura de 2018 en el contexto de la mayor crisis constitucional que ha sufrido nuestro país desde 1978, motivada por el proceso independentista en Cataluña, con la convocatoria de un referéndum de independencia, la declaración unilateral de independencia y la aplicación de la coerción estatal prevista en el artículo 155 de la Constitución. Durante este periodo, el gobierno socialista ha trabajado para recuperar la convivencia con diálogo y respeto, en el marco constitucional. Ese mismo espíritu de diálogo, búsqueda de entendimiento y colaboración se ha aplicado para hacer frente a la terrible pandemia que nos ha asolado en estos años, con las continuas reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o de la Conferencia de Presidentes, y luego en los procedimientos para la distribución y ejecución de los fondos europeos Next Generation EU. Nos hemos afanado por fortalecer la cohesión territorial, siempre con el lastre de una derecha que actuará contra al tratar de patrimonializar los símbolos comunes o, provocar el enfrentamiento entre unos territorios y otros. Seguiremos construyendo un tiempo nuevo con diálogo, a partir de los principios de lealtad y colaboración, es la cogobernanza. Frente a la unilateralidad que ha caracterizado siempre al centralismo de la derecha, la cogobernanza implica la participación y el intercambio entre niveles de gobierno. Frente a la imposición, la cogobernanza implica cooperación y acuerdo, basados en los principios de buen gobierno y lealtad institucional. En este sentido, nuestro compromiso es profundizar en la participación y corresponsabilidad en el marco de las relaciones entre los distintos niveles de gobierno. Así, más allá de seguir avanzando en las relaciones de colaboración, debemos abordar dos grandes retos en la próxima legislatura. Por un lado, el impulso del municipalismo, superando las limitaciones a su autonomía que derivan todavía de la malagada reforma de 2013 y, mejorando la financiación de los municipios. Y por otro, la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica. La convivencia en la mejor España también significa seguir avanzando en derechos, singularmente para aquellos que necesitan la especial protección de los poderes públicos. En estos años, se han reconocido nuevos derechos a las personas con discapacidad, derechos laborales o se ha incorporado a nuestro ordenamiento el. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 222. De hecho a la eutanasia, entre otros muchos avances. En esa línea, para reforzar la convivencia resulta adecuado el refuerzo constitucional de derechos que están débilmente garantizados en la Constitución y dependen, por tanto, de la voluntad política del legislador coyuntural que puede constreñirlos y directamente eliminarlos, como estamos comprobando en algunas comunidades autónomas. Es el momento, por tanto, de reforzar la garantía constitucional del derecho a la salud, a la vivienda, a una pensión digna o el derecho a un medio ambiente adecuado, por citar algunos de los más destacados. Es la convivencia que queremos reforzar en la próxima legislatura debe llevarse a cabo en un contexto de seguridad ciudadana, como pilar fundamental para el desarrollo de la vida de las personas, con una justicia moderna, en cuya independencia pueda confiar la ciudadanía, una administración pública inteligente, accesible y proactiva que actúe desde los principios de transparencia y buen gobierno, un conocimiento cierto de nuestra memoria democrática, a partir de los principios de verdad, justicia y reparación o una adecuada integración de las personas migrantes con una política migratoria, sustentada en el control de las fronteras y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, los y las socialistas presentamos un ambicioso programa para la convivencia y el avance en derechos en la mejor España. La cohesión territorial en una España plural. España está hoy más cohesionada, unida e integrada que en 2018. Entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018, nuestro país sufrió una grave crisis constitucional motivada por el proceso independentista en Cataluña. La división se trasladó desde las instituciones a las calles y generó una fractura social y emocional cuyos efectos se sintieron en buena parte de los sectores que componen la sociedad catalana. En estos años, el gobierno socialista ha afrontado con valentía el grave conflicto que se generó durante el gobierno del PP en España y ha trabajado para recuperar la convivencia y construir un proyecto de país en el que tengan cabida todos los territorios. Sólo el tiempo permitirá valorar con justicia el éxito alcanzado. Se ha superado la situación de ruptura que existía hace cinco años y el número de personas contrarias al marco constitucional ha descendido de manera abrupta en Cataluña, tal y como demuestran las encuestas realizadas por distintos organismos, como el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña. Así pues, el verdadero desafío que afrontamos las y los socialistas permanece consolidar la cohesión territorial como principio estructural de toda la acción política que garantice la adecuada integración de los territorios en una España plural. La derecha trata de patrimonializar los símbolos comunes e imponer una idea de España en la que sólo caben ellos, promoviendo el enfrentamiento de unos territorios con otros. La derecha y la extrema derecha quieren hacernos olvidar que han sido gobiernos socialistas los que han logrado poner fin a los grandes desafíos independentistas. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 223. Como fue el caso de la derrota de la banda terrorista ETA, posible gracias a la decidida acción del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y mientras ellos continúan con sus críticas desmedidas y su estrategia de deslegitimación de las instituciones democráticas, somos los y las socialistas quienes día a día fortalecemos la unidad y la cohesión territorial en España. El PSOE ha trabajado, trabaja y trabajará para avanzar en la integración y en la cohesión territorial que, de la mano de la cohesión social, garantice la convivencia y la concordia entre toda la ciudadanía española y españolas. Un marco renovado de cogobernanza, cooperación y coordinación. Estamos en una nueva etapa de la construcción del Estado autonómico. Las administraciones públicas ya no son órganos estancos que pugnan por ejercer un mayor número de competencias, sino que son parte de un sistema que vela por la protección del interés general y que debe funcionar de manera armónica y coordinada. En los últimos años se ha logrado un clima de colaboración sin precedentes, que ha sido posible gracias a las diferentes instituciones. España es una comunidad política plural, que se enriquece con las aportaciones de todos los territorios. La materialización más clara de esta tendencia la encontramos en la experiencia de la gestión de la pandemia, marcada por una absoluta colaboración y lealtad institucional del Estado y las comunidades autónomas, como pudo comprobarse en las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o la Conferencia de Presidentes. Este clima de colaboración y lealtad institucional se ha mantenido también en la gestión de los fondos europeos, Next Generation EU. Con el impulso del Partido Socialista, estamos construyendo una nueva manera de gobernar adaptada a las necesidades de nuestro tiempo, la cogobernanza. Se trata de un modelo de responsabilidad compartida que combina los tres principios básicos de nuestro Estado descentralizado, consagrados en el artículo 2 de la Constitución, unidad, autonomía y solidaridad. En esta legislatura, que ha sido la de mayor producción normativa autonómica de la historia, también se ha incrementado y consolidado la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, siendo el periodo de menor conflictividad de nuestra andadura constitucional. El reforzamiento de la cooperación entre gobierno y autonomías responde, en última instancia, a un modelo de país más cohesionado social y territorialmente. En suma, la lección extraída es que la decisión más acertada es la que nace del acuerdo y del diálogo. Por eso, para el PSOE, la cogobernanza es el mejor instrumento para renovar el esquema de relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado. La cogobernanza precisa que afrontemos una mejora y profundización de las relaciones intergubernamentales de nuestro sistema territorial en dos direcciones simultáneas. Por un lado, para potenciar los mecanismos de cooperación vertical entre el gobierno. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 224. Central y los gobiernos de las comunidades autónomas ya existentes. Y por otro, para fomentar la relación entre las propias comunidades. El objetivo último debe ser constitucionalizar los avances realizados hasta el momento, que vienen a reflejar la progresiva descentralización del sistema y, paralelamente, el reforzamiento de los instrumentos de cooperación. Por ello, en la próxima legislatura en el PSOE nos proponemos reforzar y extender la cogobernanza y, así, mejorar el funcionamiento del Estado autonómico. Y para ello, probaremos una ley de cohesión territorial y fomento de la colaboración que permita poner en práctica las lecciones aprendidas durante la pandemia y cubrir algunas deficiencias advertidas. Esta ley incluirá un marco común para incentivar la cooperación en materia de prestación de servicios esenciales, compartir datos estadísticos, o la necesidad de coordinar las políticas autonómicas de ordenación del territorio, para crear un paisaje armonizado y protegido. Esta ley servirá para aclarar, fijar y concretar el régimen jurídico de la cooperación y la coordinación y los principios que han de regirlas, diversas tipologías de órganos. Continuaremos con el proceso de desconcentración de sedes de entidades públicas estatales y autonómicas. A través de un procedimiento abierto, transparente y competitivo seremos capaces de acercar el Estado a la ciudadanía, avanzar en la igualdad de oportunidades y crear una administración más cercana a la sociedad a la que sirve. Seguiremos avanzando en el proceso de institucionalización del diálogo entre instituciones y entre los distintos niveles de gobierno. Tras la reforma de la Conferencia de Presidentes, las y los socialistas seguiremos promoviendo nuevos avances en los instrumentos de cooperación orientados a reforzar la solidaridad interterritorial y la mejora en las políticas públicas. Reconoceremos a la Conferencia de Presidentes como el máximo órgano de cogobernanza política con el desarrollo del nuevo reglamento, acordado en La Palma en marzo de 2022. Crearemos una estructura que coordine la celebración de las conferencias sectoriales y reúna toda la información de estas de manera unitaria, para mejorar la toma de decisiones y la transparencia. También potenciaremos las conferencias sectoriales para la Agenda 2030, el reto demográfico y el plan de recuperación, transformación y resiliencia, con un calendario común de reuniones y la publicación de todos los acuerdos alcanzados. Estableceremos un sistema de interrelación de la Conferencia de Presidentes con las conferencias sectoriales. Se trata de configurar un ecosistema de relaciones de colaboración donde todas las piezas se articulen y retroalimenten. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 225. Esta vinculación podrá llevarse a cabo a través de diferentes instrumentos, como planes estratégicos a aprobar en el seno de las conferencias sectoriales y un plan general y global, aprobado por la Conferencia de Presidentes. Fortaleceremos el programa La Administración Cerca de Ti. Más de 3.000 municipios y cerca de 7 millones de personas tendrán acceso a trámites de seguridad social, de prestaciones de desempleo o de tráfico, por ejemplo, sin desplazarse de sus localidades. Durante todos estos años, el PSOE ha defendido la reforma del Senado, que continúa hoy resultando necesaria para convertirlo en una verdadera Cámara de Representación Territorial. El Senado debe ser una Cámara que represente la diversidad y singularidades de los territorios de España, ofreciendo respuestas adecuadas desde un enfoque integrador, constructivo y eficiente. En tanto no se produzca la reforma constitucional necesaria, las y los socialistas impulsaremos el papel del Senado como espacio de diálogo y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno e intensificaremos sus relaciones con los parlamentos autonómicos. El impulso del municipalismo. El PSOE es un partido municipalista, y por ello defendemos políticas y reformas que permitan a los municipios recuperar la autonomía en su actuación, que les fue cercenada durante los años de gobierno del PP, así como garantizar su adecuada financiación. En este sentido, promoveremos un gran pacto por la política local que sitúe las necesidades de las entidades locales en el centro del debate público y que incluya una reforma en profundidad de la Ley de Bases de Régimen Local para ampliar y mejorar las capacidades de gestión de los entes locales, clarificar sus competencias y funciones, reforzar su autonomía e impulsar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos locales. Una mejora de la financiación local. Los ayuntamientos han dispuesto, en la legislatura que ahora termina, del mayor nivel de recursos de la historia reciente. Es preciso dar continuidad a esta tendencia para asegurar que los servicios públicos locales atienden las necesidades de todas las vecinas y vecinos, y en particular de quienes más lo necesitan. Pero, sobre todo, debemos abordar la reforma y mejora del sistema de financiación local, mediante la previsión de tributos propios mínimos, adecuados al marco competencial. La elaboración de un estatuto de municipios de menor población que tenga en cuenta las características, singulares de los municipios pequeños y en riesgo de despoblación, que simplifique algunas de sus tramitaciones administrativas y que les permita disponer de los recursos necesarios, para funcionar con normalidad. Seguir trabajando en el proceso de modernización y digitalización de las administraciones locales para que incrementen y mejoren los servicios públicos electrónicos a disposición de la ciudadanía, prestando especial atención a las zonas rurales y despobladas. Un modelo de financiación autonómica y local garante de los servicios de ciudadanía El sistema de financiación autonómica, y también el de los municipios, está íntimamente ligado al modelo de sociedad y de país que queremos construir. La pandemia de la COVID-19 ha reforzado el consenso de la ciudadanía en la necesidad de contar con un estado del bienestar avanzado, con unos servicios públicos de calidad y accesibles a todos, que cubran nuestras necesidades, nos permitan afrontar los desafíos futuros y nos protejan en los momentos de adversidad. El gobierno socialista ha demostrado que preservar el estado de bienestar, garantizando la prestación de los servicios públicos fundamentales, es cuestión de voluntad política. Las comunidades autónomas han podido enfrentarse y combatir las consecuencias de la crisis sanitaria y de la invasión de Ucrania gracias a las decisiones del gobierno de España, que les ha proporcionado recursos extraordinarios para mantener los servicios públicos, la protección de la ciudadanía y nuestro tejido productivo. Ahora, el plan de recuperación, transformación y resiliencia puede permitir obtener financiación para el desarrollo de proyectos concretos, incardinados en los distintos componentes y medidas previstas en el plan. El vigente sistema de financiación autonómica caducó en 2013. Tenemos la obligación de lograr un consenso que nos dote de un modelo de financiación autonómica actualizado, conforme a las necesidades actuales, distintas a las existentes cuando se acordó el vigente. Un modelo de futuro capaz de hacer efectivo el disfrute de los servicios públicos en condiciones de igualdad a todos los, españoles y españolas, reconociendo la diversidad y la pluralidad. En definitiva, un modelo justo y equitativo es este consenso no será posible sin superar el debate maximalista entre territorios. Es la ciudadanía quien hace uso de los servicios públicos y contribuye con sus impuestos a financiarlos. Por ello, tenemos que situar a las personas en el centro del debate. Sólo si pensamos en atender sus necesidades y aspiraciones podremos lograr el consenso para hacer realidad un sistema de financiación aceptable para todas y todos. Durante los años de gobierno del PP, las comunidades autónomas recibieron menos recursos y, a cambio de limitar su autonomía, sólo obtuvieron préstamos que incrementaron su deuda. A pesar de ello, el PP nunca lo ha querido reformar. En sus años de gobierno retrasó el debate, sin realizar una propuesta de un nuevo modelo. El gobierno socialista ha actuado de forma diametralmente opuesta. Ha adoptado decisiones que han proporcionado más recursos y flexibilidad a las comunidades autónomas y ha afrontado desde el principio de la legislatura la tarea de la reforma del Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 227. Modelo de financiación autonómica, aunque excepcionales circunstancias lo han ido impidiendo. Impulsaremos la aprobación en el plazo máximo de un año de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad, tanto los que son la base del estado del bienestar y la sanidad, la educación o la dependencia, como otros igualmente imprescindibles de cara al progreso y dinamismo económico y social, entre los que destacan la vivienda, el fomento del empleo, la movilidad o la cultura. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos. En este marco, abriremos el debate para que el nuevo modelo de financiación autonómica impulse que la inversión del conjunto de administraciones públicas en sanidad sea como mínimo del 7% del PIB, en educación del 5% y en servicios sociales del 2%. El nuevo modelo reconocerá el mayor coste que determinadas variables, población, superficie, población protegida, insularidad, provocan en la prestación de servicios y reforzará, igualmente, la corresponsabilidad fiscal como elemento indispensable de gobernanza, de manera que se eviten paradojas de propiciar renuncias a la capacidad fiscal propia, al tiempo que se reclaman más recursos al sistema. Abordaremos, en paralelo, la reforma de la financiación local para garantizar los recursos suficientes que cubran las necesidades de la ciudadanía, en base a un nuevo marco adecuado de competencias adaptado a su realidad y a la proximidad en la prestación de los servicios. Apoyo a las zonas afectadas por catástrofes naturales. En relación con las ayudas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por catástrofes naturales, proponemos las siguientes medidas. Seguiremos avanzando en la agilización de las ayudas para paliar los daños causados por catástrofes naturales, como incendios o inundaciones. Prestaremos especial atención al medio rural y a los municipios de menor población. Las ayudas tienen que ser más amplias cuando se dirigen a zonas menos habitadas, siendo además necesario que las administraciones faciliten todo lo posible las tramitaciones a aquellas entidades locales que disponen de menos recursos. Continuaremos incrementando los recursos dedicados a paliar las catástrofes naturales. Madrid 7 de julio de 2023